Hablemos de la cocina. En algún momento mencionaron la cocina como la sala de ensayo. Sí, es un lugar, digamos, mítico de la cocina, ¿no? Porque la cocina huele acústica, como en los baños. Y la cocina significa un lugar donde estás tranquilo. Puede ser, generalmente, a la noche. Así que hemos estado... Sobremesa. Sí, sobremesa. Sobremesa. Buelles perdidos y de pronto canciones. Ni más ni menos. Y este disco ha tenido... ¿Es cierto que nació en la cocina, de alguna manera? Y sí, hemos estado muchas noches tocando la guitarra juntos. Es, de alguna manera, Lalo, la culminación de toda una vida haciendo música juntos. Muchos papeles, muchas guitarras. Tachar, borronear, volver a revisar canciones. Hemos revisado muchas canciones. Y compartir el oficio, ¿no? Porque es una palabra antigua y muy valiosa. Cuando el hijo heredaba... Antes era común, ¿no? El hijo heredaba el oficio del papá. Y, bueno, es una... Es una demostración en canciones de que, bueno, compartimos esa pasión. Conviven los mundos, el viejo villar, el absurdo caminar, las llatas y la chatura. La locura de un viejo en la esquina busca pan y no le dan. Uno acodado en la mesa del bar, mira la vida pasar de carteles que de a poco giran. Y volverán a las calles los diarios del lunes y algún colectivo que nos lleve hasta allá, hasta José. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete!